El componente, el componente étnico mayoritario, de la cultura afro-venezolana, tenía su epicentro aquí, en este lugar que se llama la República Popular del Congo. Podemos conseguir en el sur del lago de Maracaibo algunos otros elementos, otros componentes étnicos, sobre todo en lo que es la celebración de San Benito. Cuando usted va al sur del lago de Maracaibo y van a sacar el santo, se hace con un golpe que se llama ajé. Ajé cuando van a sacar a San Benito, que la gente cuando va saliendo le dicen ajé, y otros responden benito. Ajé, benito, ajé, benito. Es lo que yo llamo paralelismo. O sea, se mantuvo un paralelismo allí, entre las dos religiones. Bueno, de hecho te voy a contar una anécdota que sucedió aproximadamente hace 30 años, cuando el lago estaba, se estaba saliendo de su causa. Este, no es normal que eso suceda porque parecía un maremoto. Y no es normal porque simplemente esto no es un mar, es el lago. Y bueno, decidimos o decidió la gente de aquel entonces de que iba a sacar a San Benito a la calle y San Benito nos consiguió el milagro de que el pueblo no se inundara y que no sucediera una tragedia. Es por eso que lo queremos tanto y creemos tanto en él y tenemos muchísima fe en él, así como ese milagro ha realizado muchísimo. y tenemos muchísima fe en él, así como ese milagro ha realizado muchísimo. Jesús va a ser por buscar el aceite y 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 ahora empiezan a llegar los santos de los diferentes pueblos y 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 para los gringos estos niños comer coco porque tener hambre y 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 Pidámosle a San Benito que nos proteja y que este año nuevo sea para nosotros dicha, prosperidad, paz, abundancia para todos estos pueblos de aquí, de la costa sur del lago, sur del lago San Benito de Palermo en vida fue un santo milagroso después de muerto nació a la fe, a la vida, a la santidad